11 y cuarto en la República Argentina, nos metemos en el próximo tema, hemos charlado con él ya en alguna otra oportunidad y en esta oportunidad le invitamos a que viniera al piso para compartirnos también un poco de su experiencia porque estuvo en un lugar no menor, sobre todo si hablamos de relaciones internacionales y hablamos del rol de Argentina en las relaciones con los demás países estamos hablando de Carlos Raimundi, ex embajador de la Argentina ante la Organización de Estados Americanos quien tuvo la gentileza de acercarse hasta aquí hasta el estudio Emilio Oscamay Takuri un sábado de la mañana Carlos, muy buenos días y muchas gracias por haber venido Aquí estoy como platense, como militante territorial lo de la OEA fue una circunstancia muy importante pero un eslabón más dentro de una historia de militancia yo no soy un diplomático, se notó bastante cuando estuve allá que no soy diplomático ¿En qué? ¿En qué decís que se notó bastante? Porque los diplomáticos guardan demasiado las formas, viste, entonces los militantes no tanto Es que la diplomacia, viste, es para resolver conflictos y demás pero yo estuve en una organización que es espantosa que es, la verdad, es deplorable Aprovechando esto que decís, porque lo hemos mencionado más de una oportunidad pero aprovechando, ¿qué cosas pondrías como ejemplo que viviste ahí en In Situ? Bueno, también, yo ahora te voy a poner ejemplos de lo que yo viví pero la OEA es la OEA desde que nació Sí, sí América Latina, es decir, la OEA nace en el año 1948 después de la Segunda Guerra Mundial cuando en plena Guerra Fría, Estados Unidos tenía una disputa con el bloque soviético y tenía que tener alineado su patio trasero es lo que Fidel decía el Ministerio de Colonias lo que pasa es que es como feo decir, tengo un ministerio de colonia entonces le pusieron la OEA pero es eso, es alinear es, bueno, la prueba la tenemos ahora con esta presencia de esta mujer ahora, la militar estadounidense entonces, desde ese momento en adelante ¿qué sucede en América Latina? invasiones, golpes de Estado, dictaduras, fusilamientos pobreza, migraciones y la OEA, ¿qué hizo contra todo eso? nada puede ser que alguna vez ha tenido un secretario algún secretario un poco más digno que Almagro el que tiene ahora José Miguel Insulza un chileno que fue canciller de Lagos un tipo más digno Gaviria colombiano, liberal también, un poco más digno pero después la OEA siempre fue un espanto porque no podría ser de otra manera porque vos en la OEA tenés en este momento 32 estados porque Cuba no está Nicaragua no está y Venezuela no está el eje de la resistencia le decimos acá claro este entonces de los 32 Canadá y Estados Unidos son la OTAN entonces vos qué mirada común podés tener con países del norte que leen la agenda global de una manera opuesta a la que la hacemos nosotros suponete cualquier tema que toques cambio climático minería recursos naturales cualquier cosa que tenga que ver con nuestra soberanía el sur la construye tratando de defender sus recursos y el norte tratando de someter entonces no podés nunca tener una mirada común y más cuando Estados Unidos financia más del 50% del presupuesto cuando y ahora tenés un sector que es muy fuerte porque se ha unido mucho que son los países del Caribe lo que se llama el CARICOM el CARICOM cuando cuando Chávez crea Petrocaribe le da una alternativa de desarrollo entonces le da dignidad le da soberanía le da recursos propios le da un plan de desarrollo propio autónomo no la explotación de sus de sus empresas frutícolas o del turismo de las grandes corporaciones no pero retrocedido el precio del petróleo muerto Chávez y con todo el bloqueo que sufrió Venezuela y demás ese proyecto se diluyó entonces hoy están mucho más a merced de la influencia de los Estados Unidos que es el que financia a través de Miami entonces bueno ahí estuve yo y a mí que me tocó mirá cuando yo llegué estaba el gobierno de Yanín Áñez en Bolivia Petro todavía no había ganado en Colombia Bolsonaro era el presidente de Brasil yo tenía y la OEA en ese momento había reconocido a Juan Guaidó como presidente de Venezuela yo digo yo no pero aclamado en una plaza pero claro entonces vos decís no puede haber una cosa más neocolonial que el presidente de un país lo designen otros países no ese no es él sino otros era un tipo que tenía reconocimiento de Estados Unidos de Canadá de distintos países menos de la propia Venezuela bueno en esa OEA estuve yo peleando tratando de ser lo más digno posible y de cumplir la promesa que me hice el día que me enteré que me iban a designar que es como había dicho Néstor Kirchner no dejar las convicciones en la puerta así que estuve estuve a punto de renunciar varias veces porque tenía tensión fuerte con el gobierno argentino mismo con Belis imagínate qué mirada común yo podía tener de la geopolítica con Belis o con Jorge Arguello claro de hecho esa era una de las cosas que sorprendía de tu presencia en el organismo sobre todo entendiendo que el gobierno de Alberto no se caracterizó por ser confrontativo con nadie mira lo que pasa es que el gobierno del 2019 al 2023 era un frente entonces tenía distintas alas había alas más albertistas más conservadoras más moderadas y yo representaba a Cristina ahí no a Alberto este lo que pasa es que Alberto tuvo la habilidad de dar dos gestos uno con Evo Morales y el otro con Lula cuando lo va a ver a la prisión y con eso se blanqueó con eso dijo soy progre viste y entonces después le perdonaban porque dicen pero mirá lo que hizo con Lula mirá lo que hizo con Evo y con eso después como te podría decir disimuló las otras cosas como por ejemplo haber demorado injustificadamente los proyectos de desarrollo y de inversión que teníamos con China eso Vélez lo cajoneó y Santiago Cafiero también así que en ese lugar tenía que estar yo entonces yo tenía que tener tensión con Estados Unidos tensión con Almagro y tensión con algunos compañeros Argentina para ya este es el colmo de los colmos bueno Argentina designó a Guillermo Franco Guillermo Franco sí el que es ministro ahora representante argentino ante el BID representante de lo que vendría a ser nuestro gobierno y hoy es ministro de bueno renunció ahora mira Scioli bueno por eso iba justo en esa parte y bueno no podemos volver a repetir eso por Dios no podemos volver a repetir eso no está clarísimo no lo tendríamos que haber hecho ni siquiera por primera vez pero ya lo hicimos ya no podemos volver atrás el tiempo listo pero basta Carlos ¿cómo estás viendo sobre todo después de haber pasado por el organismo y después de haber visto incluso cómo se hablando en términos coloquiales de la argentinidad rosquea en el seno de ese tipo de organismos ¿cómo estás viendo la preocupación actual de los norteamericanos por lo que pasa en la región y la influencia china? algo que bueno discutíamos antes con la visita de Laura Richardson aquí pero que está extendido en el continente mira lo primero para poner en contexto esto es que todavía hay mucha gente gente a veces no informada o informada por las cadenas hegemónicas e inclusive politizada que te dice no podemos o sea no me refiero a gente pro estadounidense sino gente no digamos con una mirada antiimperialista si vos querés pero te dice lo que no podemos hacer es salir de las manos del imperio yanqui y caer en las manos del imperialismo chino y yo ahí tengo una diferencia porque porque son dos miradas yo no tengo ningún arreglo ningún ningún interés creado con China nada si tengo admiración por por los logros que ha tenido porque te dicen y peor todavía porque te dicen China es un gobierno autocrático y nosotros somos las democracias en occidente Estados Unidos es una democracia estoy hablando del eslogan ahora vos para ser candidato a presidente a diputado a senador de los Estados Unidos si no tenés 500 millones de dólares no podés ser pero eso es una democracia este y China que en los últimos 30 años sacó 400 millones de seres humanos de la pobreza es una dictadura hay algo que no estamos interpretando bien además el otro día no lo repasaba lo leía en un en un hilo de tweet que hace alguien que suele tuitear sobre China y hacía la explicación contaba la explicación de la cantidad de veces que Xi Jinping quiso ser parte del Partido Comunista chino y no lo dejaron y lo rebotaban porque el padre había sido exigenzado en su momento en la revolución cultural la cantidad de títulos de diploma de estudio que tiene encima para haber llegado a ese lugar y recién después de una carrera de 30 años política llegó a poder ocupar un cargo de esa naturaleza pero ¿crees que en ese tipo de cosas puede ser que radique el miedo que tiene Estados Unidos? Lo que pasa es que por eso pero es que antes yo te voy a responder eso pero antes de responder eso tenemos que ponernos situarnos en un lugar más conceptual más más profundo ¿hay un solo modelo de democracia en el mundo? no cada país cada pueblo tiene su historia tiene su idiosincrasia tiene sus luchas tiene sus tradiciones y va construyendo la democracia que puede y va construyendo la democracia que puede entonces te dicen en Cuba no hay democracia no en Cuba primero tenés que ser representante de tu manzana después de tu circunscripción o de tu cuadrícula después de tu circunscripción y si no vas por la representación territorial vas por la representación por fábrica o por unidad de producción y después llegás a una representación nacional pero tenés que pasar por varios estadios bueno ese es un modelo y China tiene un modelo muy parecido China tiene una asamblea nacional que la componen miles de personas no sé exactamente no recuerdo exactamente el número ahora lo que no tienen es un cuarto oscuro con 10 boletas de partidos políticos pero eso no te garantiza nada no te garantiza nada mirá el modelo pero a ver entonces ya después llegamos al final a lo que vos me preguntaste pero suponete el nuestro es el modelo sagrado único de democracia mirá vos en la Argentina no hay un sistema democrático fraudulento no un sistema que funciona vos vas votás el parlamento se compone con el porcentaje los porcentuales que surgen de la elección bárbaro o sea nosotros desde el año 83 para acá venimos votando regularmente como corresponde muy bien ahora si vos tomás los indicadores sociales fueron estrepitosamente para abajo entonces vos decís no pero ¿sabés por qué pasa eso? porque la gente vota ser más pobre la gente vota estar más endeudada la gente vota tener más crisis tener menos no la gente no vota eso entonces vos decís tan bueno es este sistema que la gente vota y va para atrás al mismo tiempo entonces ¿quién dijo que este es el mejor sistema? ¿por qué nosotros tenemos que tener el derecho de decir este es el ejemplo mundial? no no entonces en China nadie demanda pluripartidismo nadie demanda ¿por qué? porque se sienten representados por su autoridad ahora ¿qué es lo que te dice Laura Richardson? ¿o qué es lo que te dice el jefe de la CIA? ¿o qué es lo que te dice Biden? este es el mundo libre este es el mundo democrático y nosotros tenemos que enfrentar a esos malignos yo escribí hace poquito después si me dejan un whatsapp te lo mando este porque Laura Richardson antes de venir para acá dio su informe en la comisión de defensa del senado estadounidense un informe de 33 carillas todo contra China lo único que les interesa y lo de Rusia es una manera de contener a China este bueno desastroso han destrozado Europa y ahora buscan alinearnos a nosotros y nosotros con un presidente que se viste de militar primero la jefa de un comando militar se tiene que reunir en un país si ese país quiere tener dignidad y no ser una colonia se tiene que reunir con un par militar ¿por qué tiene que ir el presidente hasta Ushuaia? presidente de la nación el presidente de la nación se tiene que reunir con el presidente de la nación de la otra nación no con la jefa de un comando militar va se viste de militar el ministro de defensa se viste de militar hacen un discurso enarmola la bandera de Estados Unidos tocan el himno de Estados Unidos pero ¿qué es esto? es el virreinato es peor que lo de Menem yo pensé que no se iba a poder llegar peor que lo de Menem es de alguna manera la combinación entre Menem y Macri bueno sí sí es la suma digamos la sumatoria no por eso por eso es un desastre ¿qué crees que te diga? yendo a esto ¿cómo analizás o cómo ves la región en esta tensión que existe? marcabas el punto de Argentina algo que ya veníamos señalando pero que históricamente América Latina fue un lugar de reaseguro de los norteamericanos hoy casi expulsados en su totalidad no en su totalidad pero sí con un mucho menor peso en África en Asia con un BRICS cada vez más influyente y acá en América Latina parece que es el lugar nuevamente de reaseguro pero con un Brasil parte del BRICS bueno este por eso las todas las inversiones los acuerdos comerciales los acuerdos comerciales que surgen del BRICS de la ruta de la seda no te imponen condiciones políticas no te arman dictaduras para que hagas sus políticas como hace el Fondo Monetario como hacen los Estados Unidos como hace el eje anglosajón el eje anglosajón o noratlántico está en franco retroceso en términos de registro de patentes de propiedad intelectual de construcción de nuevos materiales de descubrimiento de nuevas tecnologías de rutas de trenes de alta velocidad de acuerdos de inversión de acuerdos comerciales en todos los niveles está mucho más alto el eje asiático le quisieron le inventaron la guerra mejor dicho no la inventaron sino que forzaron a Rusia a hacer una guerra porque le amenazaron a ponerle la OTAN al lado creyendo que entre la guerra el ahogo militar y el ahogo financiero la iban a debilitar a Rusia y de esa manera avanzar sobre Asia para el retroceso de China y ellos avanzar por Taiwán a través del sudeste asiático del acuerdo con Australia y manejar el Indo-Pacífico todo lo contrario sucedió Rusia se fortaleció el eje asiático avanzó cada vez se firman menos contratos de intercambio de commodities en dólares y cada vez en monedas regionales avanza la ruta de la seda no pueden controlar África tienen a Europa subordinada y la tienen bajo presión de los trabajadores de los campesinos inflación recesión económica Alemania tiene indicadores de desindustrialización pavorosos tremendos ¿por qué? porque le tienen que obedecer a la OTAN y tienen que cumplir con los aumentos de presupuesto militar aún así están perdiendo la guerra en el medio se les crea el problema de Medio Oriente quiere decir que si ya no podían aguantar una guerra menos pueden aguantar dos retroceso absoluto el que no la quiera ver es porque no quiere pero no hay forma de leer de otra manera lo que está pasando en el mundo no hay forma entonces ¿qué es lo que hacen? en semejante disputa y viéndose en retroceso tienen que forzar el control sobre América tienen que realinear América tienen que ajustar y ese es el motivo de la presencia de Laura Richardson del jefe de la CIA etcétera y América que es un territorio en disputa que no se entrega totalmente que tuvo una primera parte del siglo XXI los primeros 15 años del siglo XXI inclusive con gobiernos populares que enfrentaron esa política imperialista cada uno con sus particularidades pero la enfrentaron bueno ellos planificaron el retroceso de los gobiernos populares así fue lo de Bolsonaro con el es decir el lofer el poner a Lula preso para que Bolsonaro ganara la elección el condenar a Cristina para que Macri ganara la elección y después no pudiera ser candidata y demás estuvo profesionalmente planificado el manejo de las redes ¿para qué? para generar tensión para generar polarización inestabilidad en Perú por ejemplo vos sabés que la macroeconomía peruana vía, minería, pesca agronegocios tierras raras una cantidad de riquezas está funcionando a las mil maravillas no tienen déficit comercial no tienen inflación no tienen nada el problema es que la inestabilidad política hace que la macroeconomía funciona y tributa a los grandes corporaciones mientras la política discute si Dina Boluarte si Pedro Castillo si el presidente si el congreso esto y el otro y acá nos va a pasar lo mismo y en otros lugares pasan lo mismo fíjate lo que está pasando entre Ecuador y México ahora Ecuador dice Ecuador es un país soberano y hay que respetar su ley pero resulta que Ecuador es firmante de una convención diplomática donde vos no podés violar el territorio de una embajada y lo acaban de violar para sacar a un tipo que está vacilado perseguido por el lofer ecuatoriano de la misma manera que está perseguido Rafael Correa que no puede volver a Ecuador bueno entonces para qué sirve esa inestabilidad de América y justamente para que no se pueda consolidar un proyecto alternativo este así que por eso yo creo que la OEA no sirve por eso creo que 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 lo que hay que hacer es conseguir un mecanismo de integración entre los países que tengan gobiernos populares porque cuando vos querés integrar un país con gobierno popular y uno de derecha no vas a conseguir consenso y entonces vas a estar siempre en equilibrio y es decir paralizado que es lo que pasa a la CELAC por ejemplo o a UNASUR no pueden resolver nada quieren hablar sobre el genocidio de Gaza y Petro lo condena AMLO lo condena Lula lo condena pero Milley lo defiende el genocidio en Gaza entonces nunca podés sacar una declaración así que lo que tenemos que hacer es luchar para que haya gobiernos populares en toda la región si yo iba a ir con algo que está relacionado con esto último con esta resistencia con esta intención de bueno instalar un proyecto alternativo en América Latina que me parece que se relaciona también con con esto de las democracias que planteamos nosotros hace algunas semanas analizábamos las elecciones en Rusia con algo con otro condimento también particular que es la reelección de Vladimir Putin y esta idea por parte de Occidente de bueno es un dictador gobierna hace 80 años digo sucede lo mismo en Nicaragua con Ortega sucedió en Cuba con los Castro pasa en Venezuela digo hoy con con Maduro y nosotros analizamos acá como un problema esta dificultad que quizás se ha presentado para muchos gobiernos de América Latina digo caso Evo caso Cristina de no poder encontrar quizás una línea sucesora o de no poder renovar cuadros políticos y en relación a eso digo qué opinión te merece o cuál crees que es el problema o qué falta digo para poder consolidar ese proyecto digo es un problema de renovación de cuadros es que en todo caso no pudimos instalar esta idea de que no necesariamente que un gobierno se 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 perpetre por varios años es es un problema obvio claro que no eso de la alternancia es una trampa intelectual de la de los gobiernos conservadores del imperio salvo que me digas renovamos todo entonces renovamos la embajada de Estados Unidos también se renova cada dos años la cámara de 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 empresas norteamericanas cada dos años y se escrutan y se eligen porque si no vos tenés una mesa de poder donde está la asociación de bancos la cámara de exportadores los grandes medios de comunicación la embajada de Estados Unidos y lo único que tiene que rotar cada dos años es la política eso es para debilitar la política frente a los poderes permanentes así que pero además este vos fíjate nosotros estamos reproduciendo un sistema republicano formal que nació para enfrentar los abusos de poder de las monarquías nació hace tres doscientos y pico de años para enfrentar los abusos de poder de la monarquía pero resulta que hoy los abusos de poder vienen de la concentración financiera no del estado el estalinismo fue el abuso el totalitarismo estatal el nazismo fue el abuso del poder estatal pero después de eso no hay experiencias de que sea el propio estado el que abuse de poder frente a los pueblos ellos lo venden así porque cuando un estado quiere controlar el libertinaje económico de las grandes corporaciones ahí dicen no el estado es autoritario es una máquina de impedir y todo eso pero no es no es así así que este hoy las cosas han cambiado completamente y puedo decirme en el año mil mil siete ochenta y nueve revolución francesa constitución de los estados unidos cuando se arma en el siglo XIX los sistemas electorales y los sistemas políticos que tenemos hoy no había electricidad no había ni hablemos de redes sociales la ciencia la tecnología eran totalmente distintas no había automóviles entonces vos estás repitiendo un sistema político que es propio de un esquema de desarrollo de la sociedad que ya no existe lo único que mantuviste fue el sistema este ¿por qué? porque terminó dándole resultado a los poderes no a los pueblos a los poderes permanentes bueno si el manejo de esto mismo lo dijo Cristina recién había terminado de su mandato en el seminario de Claxo en el microestadio de Ferrocarril Oeste hay que cambiar la estructura porque ya quedó vieja obvio dice nosotros estamos teniendo un sistema político de cuando vos para sacarte una muela tenían que anudarte la muela y atarla a la puerta a la manija de la puerta entonces abría la puerta y sacaban la muela con la piola que tenías atada tenemos tenemos el sistema político de ese momento de la ciencia absolutamente anacrónico absolutamente anacrónico hoy tiene que tener una democracia mucho más participativa más activa con otros actores sociales sindicales de la cultura del campesinado más democratización pero pero no formal no democracia adjetiva sino democracia sustantiva el pronunciamiento de los grandes sectores del pueblo y eso plasmarlo en una nueva constitución yo creo que fue una picardía cuando en el 2011 Cristina saca 54 55% no haber aprovechado ese momento para los cambios más estructurales que necesitábamos si y le pasó Lula también obvio creo que excepto Ecuador Bolivia y Venezuela que cambiaron las constituciones el resto no lo hizo y el coletazo fue grande para ir cerrando y agradeciéndote porque hayas te hayas acercado al estudio a charlar un rato ¿qué pasa? ¿cómo ves lo que pasa en la Argentina hoy y cómo puede desencadenar esto? porque con este nivel lo hemos charlado fuera y delante del micrófono con este nivel de ajuste de angustia y demás ¿cuánto puede durar un gobierno? mira yo creo que sin la represión sí, sí, sí obvio es elemental cuando un Estado relaja su compromiso con lo social tiene que reforzar su compromiso con el aparato represivo es clarito como el agua ahora yo te digo la verdad yo siento que ya no tenemos que destinar más energía a enumerar los desplantes y los disparates y las locuras del presidente esto no es un gobierno nosotros tenemos un plan de negocios no es un gobierno esto es un plan de negocios para entregar los recursos para saquear el país para darle control militar y económico en los monopolios es eso no es un gobierno porque un gobierno si vos tenés una epidemia y no te da los insumos básicos para que vos te puedas defender de la epidemia qué sé yo y no te da el acceso a medicamentos y echa gente y le importa un bledo lo que le pase a la gente eso no es un gobierno bueno ahora vamos a seguir eternamente hoy vamos a criticar que fue a ver a Laura Richardson después vamos a criticar que dijo no sé qué después que que el aumento después que los despidos no ya está esto ya está claro ahora a lo que nos tenemos que dedicar es a acelerar lo más posible la intolerancia popular la indignación popular a eso nos tenemos que dedicar me van a decir sos golpista como le dijo el otro día a este Millet después del 24 a Estela de Carlotto le dijo vos venís acá a criticar una dictadura pero me querés voltear a mí bueno el Papa Francisco además de la ciencia y además de la realidad dijo hay una legitimidad de origen esta persona fue votada por un pueblo que estaba aturdido que estaba saturado del desorden que dejamos nosotros en diciembre de 2023 absolutamente cómo habrá sido de mala la sensación de ese pueblo que optó por esto aún sabiendo de qué se trataba optó por esto bueno muy bien eso ya está pero después la legitimidad la legitimidad no es una cosa que se abre y se cierra el día de la elección sino que es una construcción social y política permanente muy bien entonces si este gobierno a un trabajador no le permite pagar el viaje para ir a trabajar en un transporte público o si a un anciano le impide los medicamentos o si a un enfermo oncológico no le da un tratamiento o si a una familia no le permite comprar la cartuchera y la mochila para que el nene y la nena vayan a la escuela es eso lo que es antidemocrático y lo que redemocratiza es la indignación popular por lo tanto nosotros tenemos que caminar y que no que no me digan que no soy democrático porque entonces yo me pongo a discutir la esencia de la democracia a ver si esto es lo democrático no viejo el que no es democrático es vos o no yo no no es así ahora la política no se le puede anticipar al pueblo es decir es el pueblo el que dice basta y la política lo que si puede hacer es es darle herramientas al pueblo para que se indigne que ese es el rol que tenemos que hacer y no seguir diciendo mi ley mi ley mi ley mi ley porque ya sabemos lo que es mi ley ya está ahora nosotros tenemos que recuperar interlocución con el pueblo con una parte del pueblo que no es libertaria que no es aristocrática es plebeya que votó a mi ley y que no está dispuesta a dialogar con nosotros y hay que abrir eso hay que abrir canales de diálogo para recuperar capacidad de interpretación de representación ahora para recuperarla tenemos que cambiar actualizar actualizar nuestro discurso porque hay una realidad nueva los jóvenes viven una realidad que nosotros no dimos cuenta de eso el trabajo informal tiene códigos de los cuales la política está completamente ajena a la política tradicional y mi ley lo interpretó mejor y además tenemos que cambiar nuestras prácticas cerradas centralizadas de armar las listas en una mesita de tres y te avisan a las doce de la noche si vos estás o no en un puesto eso es una locura el sectarismo las internas hacer la interna a Kicillof una locura una locura entonces tenemos que cambiar esas prácticas tenemos que actualizar nuestro discurso y de esa manera vamos a recuperar capacidad de interpelar y de dialogar con una parte del pueblo que no quiere dialogar con nosotros coincido 100% Carlos muchísimas gracias por haber venido y bueno será hasta cualquier momento dale dale gracias a ustedes y bueno a disposición volvemos enseguida no se muevan de ahí y ya muy bien